Y bueno, vamos a hacerle que vamos a continuar con la música, ha llegado el momento de presentarles un temita de estreno para todos y que no hay ustedes, toda la gente de León, Guanajuato, creo que sí, la gente conocedora de la buena música, esta noche se lo vamos a dedicar especialmente para ustedes, gente bonita y bailadora. Vamos a presentarles un tema exclusivo por parte de Sonido César, la música que nace y se hace en Chicago, Illinois. Esta noche representamos La Medusa. Y ese tema se va para el sonido Chester, el sonido que toca padre. ¡Ay, güey! Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois. ¡Sí, señor! Vamos a hablar, se llama. Se va para el sonido Chester, el sonido que toca padre. ¡Ese soy yo! El, 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 el sonido que toca padre. Sonido Linois, DJ, ex. Venga, calzados. Estón de los saluditos. Para caderas. Unimos de la soledad. Más y la potencia. Tiene cosa por ser. Para el largen, yo soy su pequeña y a mí. Vamos a ti. Para Paco Macón. Para el loco Calimba. Una chica tímida. Esta noche. Para mi hijita. Para Mike Gay. Sé que eres la... Esta noche. Muy letra, muy mala, y que... Toda la bandota. Que serán, medusa, medusa. Primas de la soledad. Es la seducción, dulce de la tontación. Y la nueva era. Fantasma. Yo, víctima de la tazón. Venga, calzamos. Tiene cosa en ganas, matas. Toda la gente de Wisconsin. Todos los hermanos Flores. Para el famoso. Para el famoso. Escuché que se va. Se llama. Es todo bien. Para el famoso. Es el Niñote Mix. El Niñote Mix. El Niñote Mix. Loco. Toda la gente. De Madrid y su Luis Gózzi. Líctima de la tazón. No se deja abandonar. No tanto cual amogar. Ya nos trae en el amor. Líctima de la tazón. Escuché que sabor. Parece singa. Para el famoso. Más famoso Manny. Echale el sol. El Cristóbal Abelardo. Para el Mari. Para el Maristón. El Chucky Frijolito Mix. El sin casar. Para el famoso verde. El Chimino Caber. Limpengue. Pistón y el Mariano. Y el famoso Niñote Mix. Donde la bandota. De eso en verdad. Niñote Chihuahua. Vengan con el sabor. Dice. Y ese tema se va. Para el sonido Chester. El sonido que toca padre. Ese soy yo. Desde la ciudad de los vientos. Desde Chicago, Illinois. ¿Quién? DJ Exes. Sí, señor. DJ Exes. La rebeldía en su máxima potencia. Chicago, Illinois. Quiero saber más de ti. ¡San, san, 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 san! Una chica tímida. ¡Sabor! Preciosa, calienta. Se dice que eres letal. Muy letal. Muy mala. Y que todas te ser. Venga con el sabor. Medusa. Este tema se va. Se dice que eres letal. Hasta Minneapolis, Minnesota. De la tienda. Eric Paredes. Ella no. Sonido la voz. Sonido la voz. No se deja. Allá nos vemos. Ves, ves de Julio. No tengo que enamorar. No, no creen en el amor. Esta noche todos los tiernos. Los tiernos del barrio chamo. Son. ZA. 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 ZAZ. 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 El sonido que toca padre Venga con sabor Esto es demasiado Hasta Brasil, Wisconsin Toda la gente de la carnicería en la abasteca Estudio de los carniceros Venga con sabor Toda la gente de Oaxaca Quita la bella Estudio de todos los taqueros Taquerías La que la quincita Taquerías La que la quincita Taquerías en todo Taquerías tierra Estudio de los taquerías La herradura Mi compañero Javier Escucha el que sabor Y de ese sabor El sonido que toca padre Desde la ciudad de Puebla Estudio de los taquerías La gente del R&B La iglesia Racing, Wisconsin Toda la familia Campos Toda la familia Campos Escuchen los tambores Tambores Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Exxs Si señor Si señor Ahí Así se llama Venga con sabor Esta noche Para Chester Para Chester y su florecita Siempre y para siempre Para Chester Ahí está Para Jesús Para Edgar Para Andy Toda la Chester Familia La amada No tanto Cuenta Venga con sabor La gente de Guapita La vea Le doce Le doce Todos los hermanos Juvencio Sonido de la choncha Para el padre Para el Juanito Para el famoso chico Esta noche La señora Juanita Para Javier Juvencio Esta noche es la seducción Yo sé Estando ya todos mis primos Sonido de la choncha No se deja en hablar Venga con sabor No se deja en amorar Hasta la urbe de hierro Nueva York Víctima de la traición Escuchen la DJ Exxs Esta noche se llama Le doce Le doce ¿Cómo se llama este mal? Le doce Le doce Le doce Le doce Estando en tiempo Para Cumbia Town Le doce Le doce Escuchen la madre Le doce Le doce Le doce Y su página Le doce Cumbia Town La página de los unidos Le doce En Chicago Illinois Le doce Le doce Venga con sabor Esta noche Le doce 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 Unido alcalde, todas las patatas de Milwaukee, Stone Age, para el sonido seis, y en el sabor Escucha que sabor, que bailen las luces, que bailen las luces Venga con sabor, para discos tumbao Es el chipi con tu amor, no tampoco el amor, solo fue en el amor, víctima de la traición Bailamos Sa, 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 sa Esta noche, todas las latosas Barrio de San Diego Para el macho de Ipingue, el verde Chimil, para el caber Cica, para el barizo El famoso niño antemix Para el crisó, para pelardo Se va El, 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 el sonido que toca padre No, 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 no Esta noche, el sonido que toca padre, Ciudad de Puebla, esta noche desde Milwaukee, Wisconsin, para ustedes. El mundo es mágico y maravilloso, en la era del sonido. Sonido que se... para ustedes.